Para los queridos, Tomás Camilo Maestre y Gloria Socarrax Dices entre tus amigas que yo soy un tonto Porque me brindaste amor y no lo he recibido Debes de saber, Cristiana, que pa'l matrimonio No tiene ningún valor el cariño fingido Y yo, que tengo un compromiso con Dios Con Mari y con mis hijos Y yo, que tengo un compromiso con Dios Con Mari y con mis hijos Alfredo Vega Zabal, yo te lo dije ¡Suscríbete al canal! Yo soy un hombre soltero que conoce el cuento Nunca interesadamente me llego a casar Será si te unes conmigo feliz un momento Pero cuando busque a otra te lamentarás Y así, serás una casada infeliz Y yo nunca tendré libertad Serás una casada infeliz Y yo nunca tendré libertad Adolfo Pacheco ¡Muchas gracias! Por eso yo te aconsejo Por eso yo te aconsejo no te mortifiques Ha, papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video